Al presentar el programa de inversión de obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual tendrá una inversión histórica de 5.977 millones de pesos, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum se refirió a los principales objetivos en este rubro. En seis años el objetivo es dejar de bombear pozos del oriente de la ciudad, en cerca de 2.5 metros cúbicos por segundo. Eso gracias a qué? Pues a que vamos a recuperar agua de las fugas de la ciudad. ¿Y por qué dejar de utilizar esos pozos? Pues porque son los que provocan los mayores hundimientos en la ciudad. Entonces ese es el objetivo en seis años. En conferencia de prensa la funcionaria local abundó sobre la importancia que tiene el proyecto de macromedición, el cual tendrá una inversión de 600 millones de pesos. Y un proyecto muy importante pues es este proyecto de macromedición que menciona Rafael, que nos va a permitir realmente en muchos casos cambiar formas de operación, de medir realmente dónde están las fugas, de problemas que tiene el sistema de distribución de agua potable de la ciudad y también el gran tema que es traer agua del poniente de la ciudad al oriente de la ciudad, que actualmente pues se pierden las fugas en la distribución. En relación a las fugas de agua, comentó. Sobre las fugas eso es justamente lo que queremos medir. Es decir, hay una estimación de que se pierde entre 30 y 40% del agua en el sistema de distribución en fugas. Pero en realidad, como no está medida el sistema de distribución, tanto en su parte primaria como secundaria, es muy difícil saber en cuánto se redujeron las fugas con una intervención de alguna obra pública, porque no hay medición. Entonces, por eso es el objetivo de que una parte sustancial del presupuesto se vaya a tener un sistema de medición. Con este sistema ya se podrá decir, con estas intervenciones se redujeron las fugas en esta zona de la ciudad en tanto, de tal manera que permitió abastecer a más personas. Esa es, digamos, la problemática. Entonces, es difícil decir, este año con estas obras se reduce en tanto, sino más bien lo que queremos es generar el sistema que nos permita, no solamente al gobierno, al sistema de agua, sino a la opinión pública, conocer cuál es la medición, cuánta agua está llegando, de tal manera que inclusive hasta se puedan tomar previsiones en caso de que se descomponga una bomba de un pozo, etcétera, etcétera. Shane Baumpardo aclaró que la macromedición no impactará en el cobro del agua. La macromedición se hace en las principales ciudades del mundo. De hecho, Monterrey tiene un sistema de macromedición muy bueno, Guanajuato también, León, ¿verdad? León tiene un buen sistema, Aguascalientes, es decir, también hay varias ciudades en México que lo tienen. En la Ciudad de México, en realidad, se han hecho esfuerzos, porque tampoco es que no se haya hecho nada, pero en realidad no hay un sistema integral de macromedición de la red de agua potable primaria, y eso es a lo que queremos llegar y por eso le estamos destinando tanto recurso. También es cierto que ahora hay más recursos en el sistema de aguas de inversión y eso nos permite poder cerrar proyectos.